Música Comenzamos en el día de hoy incubadoras caseras Con estas bonitas imágenes de un viaje que hicimos el pasado fin de semana a Sierra Nevada Está situado en Granada, otra de las diferentes provincias de nuestra región, Andalucía Y con ello queremos comenzar el vídeo de hoy Música Música Fuimos en busca de la nieve justo ahora hace una semana, fue el sábado pasado Pero tampoco queríamos faltar a nuestra cita con la construcción de nuestra incubadora casera Que es el proyecto en el que nos encontramos actualmente Música Música Bonitas imágenes de un sitio espectacular, Sierra Nevada Que he querido compartir con vosotros en el comienzo del vídeo de hoy En la construcción de nuestra incubadora casera En este proyecto en el cual estamos involucrados actualmente Y que supone ya con este el tercer vídeo en la construcción De lo que será una incubadora que pretendemos usar en más de una ocasión Y mostrárselo todo en nuestro canal de incubadoras caseras Música Pues nada, espero que os guste todo lo que nos trajimos de allí Y lo que grabamos para mostrarlo en este nuestro canal Y dicho esto, al final pondremos otras cuantas imágenes que tenemos todavía por aquí De Sierra Nevada para despedir el vídeo Pero que os parece ya, si entramos de lleno en lo que nos interesa Y es darle un buen avance a nuestra incubadora casera Vamos con ello, manos a la obra Y ya digo, hoy vamos a darle un buen empujón Para terminarlo en la próxima semana Y bien, después de esas bonitas imágenes de Sierra Nevada Que nos han servido para comenzar nuestro espacio en el día de hoy De incubadoras caseras Vamos ya, manos a la obra Y aquí estáis viendo una pistola de silicona Una pequeña pistola de silicona Que con calor va derritiendo estas barritas Y son las que vamos a utilizar Para pegar el embellecedor De el tubo florecente Que vamos a poner en la parte de fuera Tenemos la incubadora ahora mismo al revés Os voy a situar para que lo veáis Porque así voy a trabajar mucho mejor Y es lo que vamos a hacer hoy Para empezar El afianzar Esta tapa dañada Para dejar lo más bonita posible Esta parte Y de aquí pues la luz al interior De nuestra incubadora Hemos sellado esta parte de fuera Mirad que bien queda Si tiene una ventaja Es que pega muy fuerte Y que seca muy rápido Vale, se aplica en caliente Lo digo para Por si hay alguien que no haya utilizado La silicona así en caliente Con esa pistola Queda bastante bien Queda sellada muy fuerte Y como veis Ahora cortaremos estas hebras Que estos hilos que se han quedado Por ahí como veis Lo cortaremos Y se quedará perfecto Intentaré sellarle La unión con esa pared Y la unión con esa otra pared Y después por dentro Pues intentaré Echarle un hilo A esa parte interior Como medio pueda Costará un poquito más de trabajo Pero el resultado será Que esa placa quedará Muy fuerte Ya después por dentro Le daré la vuelta Y también lo sellaré Vamos a hacer O por lo menos a intentarlo Hacer una incubadora Que sea de larga duración En el tiempo Le pretendemos dar mucho uso Y por eso Todos estos detalles Vamos a intentar cuidarlos al máximo Y bien Ya tenemos ahí La silicona completamente fría Y la placa totalmente sellada Hemos tapado los orificios Como veis Sobre todo en los laterales Que era donde más hueco había Para que se escape el menor aire posible Caliente Y ha quedado bastante bien sellada Ya después Si queremos ponerla Más decoradita Pues con un cuté Le cortamos más derechito Y prácticamente Quedará mucho mejor Pero ya digo Quedará en la parte de arriba Ahí irá ubicado El tubo fluorescente La luz para el interior Y tampoco va a quedar demasiado A la vista Ha quedado fuerte Y también por aquí Que estaba un poquito astillada Que estaba un poquito rota Hemos echado más En los extremos No sé si se verá Con la imagen Para evitar Que se corran Estas grietas Estas rajas Y este embellecedor Que viene evidentemente A medida Porque es el que traía De fábrica No se nos deteriore más Y no tengamos que poner algo Que será un añadido Y no quedará seguro Igual de bien Esto todavía Lo podemos perfeccionar Pero lo importante Es que se haya quedado Bien apretado Bien fijo Y que nos sirve Seguro Para un largo periodo De tiempo Pues bien Ya hemos dejado Sellada De aquella manera La parte clara Donde va a ir El fluorescente En el interior Y ahora Hoy es plan De dedicarle Un poquito Al exterior No a la parte de arriba Que tenemos Destapada Porque la parte de arriba La tuvimos que cortar Para que no fuera tan grande En la parte de arriba Nos sobraba un montón de espacio Aquí va Como veis el termostato Le vamos a poner un termómetro O hidrómetro Algunos interruptores Para controlar Todo desde fuera No necesitábamos más Entonces con esta tira Que le dejamos Le cortamos con la radial Y aquí ahora Lo que vamos a hacer Es ponerle Esta tapa De madera La vamos a cortar Ya veis que de anchura Tiene la justa Le viene perfecta Pero le vamos a cortar Por aquí Para dejarla justa Justa Y ya después Cortaremos otra tira Para cerrar Este lateral Esta parte Que veis aquí Para cerrar La parte trasera Ya aquí En el exterior Utilizaremos Pues unas regletas Protectoras de cable O como quieras llamarla Ocultas cables También Para hacer alguna que otra Conexión por dentro Las ondas En fin Ya iremos estudiando Cómo nos viene mejor Ahora Vamos a pasar A cortar la madera Para dejar La parte de arriba Por lo menos Ya cortada Para cuando tengamos Que cerrar Todo lo que es El conjunto Ya tenemos La tabla Que va a ir En la parte superior Ya la tenemos Marcada Y ahora Con el serrucho Como decimos Por aquí O la sierra En mano Vamos a intentar Cortarla Lo más derechita Posible Para encajarla En la parte superior Y una vez cortada La tabla Ya veis cómo queda Está encajada No está todavía Atornillada Ni mucho menos Y bueno Después de comentarte Que al final Pues pintaremos La incubadora No sé de qué color Posiblemente La pinte roja Así color granate Como el símbolo De la incubadora Que tenemos puesta En nuestro canal Quizás la hagamos así Y así también Van a juego Con las bandejas De volteo automático Que tenemos En el interior Vale La hemos cortado Así justita Como veis Con una sierra de mano Con un serrucho Esto Ya le pasaremos La lija Y ahora Lo que sí Vamos a hacer Es mirar Para cortar Una tira A esta anchura Para dejar Ya sellado Esta parte trasera De la incubadora Vale Ya esto Se le puede pasar Una lija Cuando ya Este todo bien puesto Para rematarlo Y que quede Y que quede Más o menos fino Pero que yo creo Que cuando pintemos El conjunto Va a quedar Bastante bien Vale Si la pintamos En un color granate Le matamos La publicidad Que trae de casa Y la dejamos Que parezca Un poquito Más Profesional Entre comillas Veis Esta parte trasera Y la estoy sujetando Yo con una mano Cortaremos Más o menos A medida Ya de larga No nos va a venir bien Porque Como veis Tiene estos dos laterales Que van a cortar Un poquito El espacio Pero Que encajada Ya después La mediremos Cortaremos Haremos la misma Operación Y dejaremos Este trozo También cortado Para cuando Nos pongamos Con los tornillos Y demás Pues la dejemos Completamente Cerrada Una vez que hagamos Las conexiones Pero que eso será En vídeos posteriores Veis Hemos cortado También la tabla De igual forma Que hicimos Con la tapa De arriba No hemos querido Grabar el proceso Por no estar Mucho tiempo Cortando la madera Y va a parecer Una clase de carpintería Más que De hacer una incubadora Casera Pero bueno Aquí está No está Atornillada Lo que pasa Es que la hemos cortado Justa Justa Tan justa Que se queda Anclada Sin tener que Atornillarla Ni hacer Nada por el estilo Vale Ya después Atornillaremos Esta parte Y aquí hay Una chapa Cruzada Pues atornillaremos Aquí para que Tenga fuerza Y no hará Falta Ni atornillarla En los laterales Simplemente Arriba y abajo Con dos Tres tornillos Arriba y abajo Quedará Bastante Sujeta Ya después Haremos un agujero A medida De los cables Que tengan que entrar Y salir Y los sellaremos Con silicona Para que no haya Escape de temperatura Ahora lo que vamos a hacer Es irnos a la parte Delantera De la incubadora Y tenemos aquí El termostato Para evitar Que este habitáculo Se caliente En exceso Ya que la resistencia De silicona Va a estar En la parte De arriba Pues vamos a poner Una rejilla De aireación Justo aquí Arriba Del termostato Para que La parte De arriba No quede hermética Y pueda evacuar Un poco O bastante calor Esta es la rejilla De la que os hablaba Una rejilla Normal y corriente Como veis Por la cual Pueda evacuar Calor El interior De donde van Las conexiones El interior Del termostato Y demás Para evitar Que se caliente En exceso Vale No tiene mayor historia Abriremos un cuadrado Aquí en esta parte De arriba Y la atornillaremos La dejaremos colocada Para que nos sirva De escape De aire caliente Y así el termostato Pueda trabajar A una temperatura Que sea cómoda Para ir Aunque también Te digo una cosa Estos termostatos Vienen preparados Para trabajar A 50 55 grados De temperatura Y no representaría Un mayor problema Pero eso sí Mientras más fresquito Trabaje Pues mejor Que mejor Veis Quedaría de esa manera Justo Encima del termostato Y quedaría También bastante Bien A la hora De pintar La incubadora A mí me gustan Los contrastes Muchos Y una vez Que pintemos La incubadora De color rojo Granate Ese color Metálico Gris metálico Color aluminio Quedará Bastante bien Que queréis Pintarlo Cuando esté terminado Pues exactamente Igual Se quedará Camuflado Con lo que es El conjunto Y no se llegará Incluso Ni a notar Es cuestión De gusto Con esta parte Que ha sido Más de carpintería Que de otra cosa En el día de hoy Damos por finalizado Este avance Que hemos dado A nuestra incubadora Casera En este botellero Con puertas de cristal Nos hemos dedicado A cortar la tapa La parte trasera Y a añadirle Esa chapa Que servirá Para evacuar El calor Del interior Y por supuesto También hemos cogido En el interior Y hemos cogido Lo que es El embellecedor Y lo hemos sellado Con silicona Para utilizarlo Y no tener que poner Otro artefacto U otra chapa Que pueda Dar otro aspecto Al interior De la incubadora En fin Por hoy Aquí damos por finalizado El montaje De nuestra incubadora Poco a poco Paso a paso Vamos acabando En cada vídeo Un poquito más Nuestra incubadora Casera Automática Con doble bandeja De volteo En fin Por hoy Vuelvo a dejaros Con unas imágenes De Sierra Nevada Para mí Unas vistas espectaculares Y emplazándoos Al siguiente vídeo El miércoles Donde volveremos Con las variedades Que os vamos mostrando Los miércoles Y por supuesto El próximo sábado Daremos Un buen avance Te lo aseguro A nuestra incubadora Hasta el punto De dejar terminado Casi todas las conexiones Del termostato Que es algo también Que puede resultar interesante Y eso Que ya lo hemos hecho En otras ocasiones Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!